Poema número 1 Enfrentar a la vida de Calilo La rutina de los hombres de la vida está en todas partes. Yo también tengo rutinas, y tal vez son rutinas absurdas, sin razón. De muchos hombres no lo es. Tanta población, de solo observarlo me llena de nostalgia, el alma. Tanta gente, pobre, humilde. La situación de Perú es muy difícil. Como yo, muchos luchan por algo mejor. El cielo está nublado, y el sol, muy triste él, se ha escondido. Tal vez a llorar por mí, o quizás por todos como yo, o quién sabe, por los que vienen. El porvenir es, en su mayoría, un trajín. Es subir, bajar y volver a subir. De pronto el sol empieza a dar su cara. Después de todo, él, enfrenta al mundo. Y todos debemos ser como él. Enfrentar a algo. Enfrentar a la vida. Gracias. Calilo